A partir del mes de abril, los agentes de movilidad del municipio de Querétaro ya podrán emitir infracciones de tránsito, pues no solo cuentan con el equipo, sino incluso con la capacitación para ser auxiliares de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Gerardo Ríos, director de gestión para la movilidad de la Secretaría de Movilidad, informó que se ha tratado de un proceso largo, pues los agentes debían cumplir con la capacitación y conocimientos adecuados para poder realizar bien sus funciones, por lo que se les impartió desde la Constitución Política y sus artículos, donde señala a que están facultados como municipio para actuar en materia de tránsito, la Ley de Procedimientos Administrativos en el Estado y la Ley de Responsabilidad Administrativa, dado que el acto que van a realizar es de este carácter. De igual manera, conocieron el Reglamento para la Movilidad de Tránsito, el de Justicia Administrativa, el Código de Ética y Conducta, así como el Protocolo de Actuación de Primer Respondiente. Manifestó que solo están a la espera de que el último grupo de agentes culmine con la capacitación en cuanto al uso de las tabletas y la emisión de multas impartida por la Secretaría de Seguridad Pública, dependencia que tendrá la responsabilidad de realizar la evaluación de los agentes y que concluye el 31 de marzo. Es por eso que nos va hasta finales de marzo que podamos cumplir con todos los oficiales, porque la instrucción y la indicación y el objetivo es que todos los oficiales adscritos a la Secretaría de Movilidad cuenten con la capacitación, los conocimientos y las herramientas para poder impartir las infracciones. Son un total de 76 oficiales de movilidad, laborando 38 por turno, a quienes se les hará entrega de 26 tabletas que previamente fueron enviadas a seguridad pública para que se les hicieran las adecuaciones y emitir las multas. Además de las tabletas, cada agente contará con Bodycam como parte de su equipo para emitir las infracciones de tránsito. Con imágenes de Manuel Tobar, informó para Noticias RTQ, Viviana Ávila.